Bueno señores, aquí hay un logro oculto, de acuerdo, estamos en Fontaine también y bueno, es justamente aquí, de acuerdo, porque aquí tenemos esto, que esto nos obliga a hacer entrenamientos, vamos a empezar con el entrenamiento básico, tenemos que destruir todo esto en dos golpes como mucho, de acuerdo, tenemos que ponernos sí o sí el poder de la medusa, que la tenemos ahí, y bueno, el entrenamiento básico, como bien decía, era básico, así que ahora el entrenamiento normal, creo que este es el normal, la lanzamos aquí y cuando estén, claro, no se han acercado, pero se tienen que acercar, de acuerdo, si no, no pasa nada porque tenemos dos golpes para hacerlo, pero bueno, ahí se tenían que acercar, entonces era fácil, vale, a ver, lo dejamos aquí y pum, se rompe, en todas y aquí igual, de acuerdo, pum, y reloj sumergible, que bonito logro, de verdad, sí señor, y ahí tenemos, cofre lujoso, hermoso y cremoso, reloj sumergible frutu, frutorondo, completa el entrenamiento subacuático avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!